Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Es un idiota que quieres convencer que tú y yo somos pasado Ya me enteré que eso fue la mala ¿Puedes decir que te voy a grabar? ¿Domenican bachateros? ¿Sabes bien que eres mi otra mitad? ¿Domenico, eh? Tú viste y viste online, ¿qué dicen los dominicanos? Los bachateros, ¿sabes bien que eres mi otra mitad? Olvídate de ti Ya me enteré es una de mis favoritas de Julio Ramírez y fue escrito por Julio Ramírez y fue escrito por Jesús Navarro de Rake, una de mis favoritas. En la banda, me encanta su música y sus canciones. Y me encanta el melodía de la canción. Me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho. Me gusta mucho, me gusta mucho. Me gusta mucho y me gusta mucho. Me gustó la canción, me gustó a la música y escuchamos un montón de música. para ver qué cover íbamos a hacer y acabamos de volver a esta, que fue mi primera opción. Ya me enteré que supínate, dile que perdió y repítale que yo soy mejor, que no le des fiel con el corazón, que eres mío y solo mío amor. Despídete, dile que perdió, que imagina que ya no existo yo, queda claro que aunque intente no la vas a querer. Sí, ya, 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 ya.